No hablan español No hablo español No hablo español Ok, ¿puedo pedirle lo mismo del carrillo de enfrentación, por favor? No, no es así No estoy seguro de lo que dijiste Ok, déjame probarlo Quiero pedirle Quiero pedirle la misma cosa como la carta en frente de mí, por favor Ok Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un reto que está de moda Lo están haciendo mucho los youtubers de canales en inglés Y el día de hoy nosotros lo vamos a hacer, mi amor Les explico de qué se trata Vamos a ir a diferentes lugares de comida rápida por el autoservicio Por ejemplo, como McDonald's, Starbucks, etc. Y vamos a ordenar exactamente lo mismo que va a ordenar el carro o la persona del carro de enfrente, mi amor Yo tengo nervios, no sé por qué, pero tengo nervios ¿Qué tal si ordenan algo que no te gusta? ¿Verdad? ¡Saluden Camila y Nua! ¡Hola! Bueno pues, ¿a qué lugar quieren ir primero? ¡McDonalds! ¿Qué opinas? ¿Me llamas? Amigos, tengo miedo Espero que comience este video ¡Venganse, venganse, venganse! Los Rami Orozco 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 Ok, vámonos a la right. Dice Noah que nos vamos a ir al right. Así que nos va a tocar atrás de este carro. Uy, uy, uy. Persona, por favor, ordena algo rico y delicioso. Espero que sea más de una persona. Oh, sí, son dos personas. Ya había dos personas. Es que nosotros somos cuatro. Y si solamente es una persona, mi amor, y piden una hamburguesita, no nos vamos a llenar. Pero puede ser que una persona vino a ordenar para su trabajo, para la oficina. Esperemos que sí. O yo que a veces digo, pues yo voy, yo voy a ordenar y ordeno para todos. Ok, y tengo nervios de qué le voy a decir a la persona de ahí. Es una muchacha, la puedo ver desde aquí. Ay, muchacha, ordena algo rico, sabroso, porque tengo mucha hambre. Ya menos nos toca, ya menos nos toca. A ver. ¿Qué tal si es una seguidora de nosotros, verdad? A lo mejor. Ya estamos por llegar. Déjame ver si puedo escuchar, voy a bajar el vidrio. A ver. ¿Puedes escuchar? No. Pero como que está ordenando muchas cosas. Ya se tardó mucho, ¿verdad? Vean. ¿Tres dinero? El carro que estaba del otro lado. ¿Tres dinero, mi amor? Ya avanzó. Y ella sigue ordenando. Yo sí tengo dinero. Sí. Camila y Noah, ¿están nerviosos? ¿Qué irá a ordenar la señora? Un big, 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 big mac. ¿Un big mac? Noah, ¿tú qué quieres que ordene? Un happy meal. ¿Un happy meal? Ay, 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 nos toca. En primera, a ver si hablan español. A ver. Vamos a ver. Hello, hello. ¿Tienes? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que habla? ¿Me puede dar, por favor, la misma orden que pidió el carro de enfrente de mí? Lo mismo, por favor. Lo mismo, dice. Es todo. ¿Qué ordenaría? No te ha dicho. ¿No sale allí? Queremos saber qué es lo que ordenó. Gracias. ¿No te dijo qué ordenaron y el total? Mi amor, no me preguntó nada. Nada más me dijo lo mismo. Sí, ok, punto. Pero está muy raro eso. No sé qué ordenaría, amigos. ¡Nos deja más en suspenso! Pero está bien. Vamos a ver qué ordenó. ¿Qué no ve que yo ya no puedo con todo esto? No me dijo ni siquiera cuánto dinero era. Pero pues, bueno, aquí está. Dame tu tarjeta. Tú vas a pagar. ¿Yo voy a pagar? Bueno, yo pago, yo pago. Como tú, un caballero. Ay, ay, ay. Nos dejan más en suspenso. Lo que no sé es cuál de los carros nos va a dar, porque el que estaba enfrente de nosotros era una SUV con dos personas. Pero el carro que está ahorita enfrente de nosotros solamente viene una persona. Entonces, ojalá que haya raro la orden del orden de aquel lado. Pero no pienso que va a ser esto. Pues ahorita nos vamos a sorprender, yo pienso. Cuando veremos, o no, ahorita, a ver si nos dice qué es, por qué. Ya está aquí Ricardo para pagar. A ver si te dice el total, no vaya a ser como 100 dólares, ¿verdad? 7.48. Yo nomás escuché algo de burrito. Yo nunca he comido un burrito en McDonald's. ¿Ustedes sí? A ver. A ver si le dicen exactamente qué era. Thank you. Bueno, amigos, no les voy a enseñar. Vamos a verlo mejor cuando nos lo den, mi amor. Yo escuché algo de burritos. Lo que les puedo decir es que fueron 7.45, mi amor. Oh, 45. Y algo de burritos. Yo nunca he comido burritos en McDonald's. ¿No? ¿No? Has comido más hamburguesas, pero de esto se trata, mi amor, de agarrar cosas diferentes. Pues sí. La persona decidió por nosotros, ni modo. A ver. Algo de burritos. Thank you. Dieron un happy meal. Un happy meal, bueno, ya la hicimos. Para un niño. Vean, un happy meal. A ver, ¿qué más? Y tenemos un juguito de manzanas. Gracias. Y ahorita vamos a ver qué hay aquí. Nos estacionamos aquí enfrente de McDonald's. Ahora sí para ver qué es lo que nos vamos a comer. Yo les enseño, mi amor. A ver. Vean, aquí tienen un burrito. Con razón, escuché algo de burrito. A ver, mi amor. Este va a ser para ti. A ver. Este va a ser para mí. Tú, y cómetelo. Pruebalo. 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 Pruebalo, mi amor. Pruebalo. Yo tengo otro burrito. Otro burrito. Pero este, espérame, esta persona no pidió nada de tomar. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Para que si nos atora? Yo siempre que como, ocupo algo para tomar. Entonces, me voy a ahogar. Bueno, mi mamá decía que cuando estabas comiendo y no tenías algo de tomar, que a brincos. Si pasa eso, te bajas y empiezas a brincar y ya. Pero bueno, cómete el burrito, mi amor. Lo bueno es que nos dieron hot sauce, ¿no? Espérame. Y dieron un Happy Meal, que es una cajita feliz. ¡Chicken nuggets! Espérense, cálmense. Pero bueno, porque a los niños les gusta chicken nuggets. Y tenemos mucha hambre ustedes. ¿Ustedes compartan esto, Camila y no? Chicken nuggets y ¿qué más hay aquí adentro? Papas fritas. ¿Y qué más? Vean. Papas fritas. Manzanas. Y su jugo de manzana. Un juguete. Un juguete. Bueno, para ustedes sí les fue muy bien. Yo y Ricardo nunca hemos probado los burritos de aquí, como les comentaba. Así que pues, va a ser la primera vez. Mi amor, también dieron salsa barbecue, mira. ¿Qué opinas de la persona de enfrente? ¿Hizo buen trabajo en ordenar eso o está muy mal? Sí, sí, sí. Camila y no dicen que sí. Fíjate que los burritos están ricos, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué son? Yo nunca. Es de huevo con sausage, con salchicha. ¿Y ahora si le pones esta salsita, mira? Sí. ¿La abres? A ver, échale poquito. Poquito, porque así va a saber un poco mejor con poquita salsita. ¡Está excelente! ¡Ajá! Se me olvidó decirte. Oye, es caliente y luego no tenemos nada para tomar. ¡Oye, es rico! ¿Verdad? Nosotros sí. Ah, ustedes sí, yo no. Ni papi. Me echas poquita más salsa. Están ricos los burritos, ¿verdad? Bueno, esta persona, para mi punto de vista, hizo muy bien. Nada más le hizo falta pedir algo para tomar. Sí, es lo que no me explico. A lo mejor sí va a ir a su casa a comérselo, ¿no? Yo me mentiré. Sí, yo me mentiré. Y como vieron que Ricardo a mí nomás nos tocó un burrito, pues yo me quedé con hambre, mi amor, ¿tú? Yo también. Yo tengo mucha hambre. Entonces yo dije, pues vamos a Chick-fil-A. Para los que no conocen, Chick-fil-A es un lugar donde venden puras cosas de pollo, venden ensaladas de pollo, hamburguesas de pollo, chicken nuggets, o sea, diferentes cosas así de pollo. Espero que ahora sí ordene la persona de enfrente, algo para tomar, porque como que estoy muy seca yo aquí, el burrito, o sea, como que todavía lo traigo aquí y no se me ha bajado. Amigos, ya vienen. Mi amor, ¿ya estás listo? Ya está listo. Ay, tengo nervios. A ver. ¿Dónde viajes se habla español? Oh, no. Ok. Que no habla español. Let me try in English, ok? I want to order the same thing like the car in front of the MIPLIS. Uh, you just point it out and I can... No, I want to order exactly the same like the car in front of the MIPLIS. Oh, sure. Thank you. No, I'll just have him do it. Ok, thank you so much. Sure. Dijo que te va a hablar con el otro. No, que vaya la jodida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, bebé? Hola, ¿cómo está? ¿Puedo ordenar, por favor, lo mismo que ordenó el carro de enfrente? Sí, ya lo que es. Ok. Parece que ordenaron una sandwich mule con American cheese, todo grande, con un de pepper. Lo mismo que ellos pidieron, por favor. Si te pidieron Ketchup y Ranch, también ponle Ketchup y Ranch, lo mismo. Oh, bien, eso me iba a que pidieron ahí. ¿Me da su nombre? Ricardo. Ricardo. ¿Y para qué? Para confundir los dedos? No, no, estamos haciendo un video para YouTube. ¿Quieres saludar? Ah. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo el reto de pedir que la persona de enfrente decide por lo que tú comes. A ver, ok, está bien. ¿Está muy bien? ¿Pago aquí contigo? Sí, te va a salir 16.52. Bueno, amigos, fueron 16 dólares con 52 centavos. No sé qué ordenaron. Le hubiera cobrado otro 20 dólares. Anda, le hubiera cobrado más, ¿ya viste? ¡Ay, no nos quiere cobrar más! ¿De dónde eres? Soy de Los Mochis, Sinaloa. De Los Mochis, ah. Saludos a toda la gente que nos ve de Sinaloa. Saludos a todos los de Sinaloa. Hola, abuelita. Ah, su abuelita. A la novia que dejaste allá también. ¿No? No. Y de veras, suscríbete a nuestro canal, se llama Los Ramiorosco. Los Ramiorosco. Los Ramiorosco. ¿Sabes? Dale, pues. Y cuéntale a todos allá. Ven, suscríbesse al canal de Los Ramiorosco. Los Ramiorosco. No, ya les voy a decir. Sí, diles. La van a poner en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube. Vale, pues. Suscríbete. Además. Gracias. 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 ¿Cómo se llamaba, mi amor? Creo que se llamaba Jesús. No sé cómo se llamaba, pero mando saludos hasta para la abuelita. Hasta la abuelita. Oye, espero que ordenaron los de enfrente. Yo nomás escuché que un sándwich, pero ¿cuánto pagaste? No sé. Ni sabe cuánto pagó, ni qué ordenaste, nada. ¿Con qué, Camila? Estoy usando tu tarjeta, mi amor. Con American Cheese. A ver, ¿qué ordenaron estas muchachas? A ver, ¿qué ordenaron, mi amor? Sí. Gracias. A ver. Gracias. Bueno, lo bueno es que ahora sí ordenaron dos bebidas. Y quién sabe qué más. Ahorita nos estacionamos para enseñarles qué ordenaron, pero es una buena bolsa. Como que sí trae un poco más de comida, mira. Y como que una tenía mucha sed porque ordenó una bebida grande y la otra una bebida normal. Pero lo bueno es que ahora sí ordenaron bebidas, mi amor. ¿Qué será, mi amor? Ahora sí. A ver, lo primero, lo primero. A ver, ¿qué es lo que dice? Volté la bolsa, mi amor, para que se vea el logo. Muy, muy bien, porque como que ya se les estaba acabando la tinta. Pero dice algo de un sándwich con queso americano, papas fritas y... ¡Dr. Pepper! Lo vamos a tener que... Bueno, yo voy a empezar a probarlo acá mientras estoy grabando a Carla. Y luego pidieron salsas. Sabe como a medicina. Salsas Chick-fil-A. Yo siempre casi ordeno ranch. Pues ahora vamos a tener que comer con salsa Chick-fil-A. Y estas muchachas se ordenaron chup por seis salsas. A ver, ¿qué más hay aquí? Yo sigo probando aquí esta bebida. Vean, una grande y una mediana. Estas sí se ven ricas. Tengan bien a ustedes esto para ustedes. No sabe tan bueno, pero pues ya después de que le tomas ya las bicicletas. A ver, ¿qué hay aquí? Está mucho mejor esto que no sabe tan bueno a que no tengas algo y se te atore la comida. ¡Tarán, tarán, tarán! Esta sí me gusta a mí. Pero ellas la pidieron sin... ¡Ay, con pecos! No me gustan los pecos a ti, mi amor. A mí tampoco. Pero te los tienes que comer. ¡Lo tenemos que comer! ¿Cómo está? ¡No puede ser! Se lo tiene que comer como esta, si es que no le puede sacar nada. ¡Ay, ay, ay! A ver, yo le doy la primera mordida. A ver, tú dale la primera mordida. Vean, amigos. ¡No me gustan pecos! Amigos, y ahora nosotros tenemos comida rica. ¡Ajá! Sí, y chicken nuggets. Más chicken nuggets para ustedes. Vean a Noah, se las está comiendo con pecos. ¿Te gustan, mi amor? Camila, ¿a ti te gustan los pecos? Ten, te regalo este pedazo que tiene pecos. ¡Mmm! ¿Nomás el peco? ¿Nomás el peco? ¡Tú come, mi amor! A mí esta hamburguesa sí me gusta. Así que, pues, me la voy a tener que comer. Como para ir a decirle a las muchachas gracias. ¡Mmm! Pero tengo sed. Tomale a tú. No quiero Dr. Pepper. Dr. Pepper. A ver. ¡Ja, ja! No me gusta. Tomale, tómale. Parece que estoy tomando Pepto Bismol. ¡Ándale! Así sabe como medicina. No me gusta. Pepto Bismol es lo que vas a ocupar porque te va a dar chorro. Me va a dar chorro de estar comiendo chino. No me va a dar chorro de tanta comida. Y después de McDonald's y Chick-fil-A decidimos en un Starbucks. Ya se nos bajó un poquito la comida. Ya nos relajamos un poquito. Pues es tiempo de ir a Starbucks porque espero que aquí no pidan tanto, mi amor, que yo sigo lleno. Yo sí espero que hayan pedido mínimo tres para NOA, para Camila y para mí. Somos cuatro. Entonces, pues tú dijiste que tú vienes lleno. Por eso digo, mínimo tres. Ya vamos llegando al Starbucks. No se ve que haya mucha gente. Oh, bueno, sí. Sí hay mucha gente. Es que la fila empieza del otro lado. Lo bueno es que hay carros, mi amor. Sí. Entonces, señal que si hay gente comprando. Bueno, aquí yo pienso que a todas horas compro. Ya estamos llegando, amigos. Buenas tardes. I'm sure what was that? No hablan español. No hablo español. No hablo español. Ok. ¿Puedo pedir la mismación del carrer y son de enfrentación, por favor? ¿Qué? No, no es así. No estoy seguro de lo que habías dicho. Ok, déjame, déjame probarlo de nuevo. ¿Puedo pedir la misma cosa? ¿Eso es la parte de la ordenada? Quiero pedir la misma cosa como la carta en frente de mí, por favor. Ok. La misma exactamente de la ordenada, por favor. Podemos hacer eso para ti. Muchas gracias. No hay problema, gracias. ¿Qué es lo que ordenaron? ¿No dice? No. Entonces, yo me imagino que ya. Ni te dijo ni que ordenaron otra vez. Ni cuata. Bienvenido. No sé qué ordenaron, amigos, pero... Oye, te lo dijo que no te entendía, ¿no? Espérame, es que tuve que sacar mi inglés sin barreras, mi amor. Le dije, quiero ordenar la ordenación del carrer y la enfrentación. Dijo, señor, lo siento, no entiendo. O sea, mi amor, mira, te estás burlando. Lo que va a pasar es que me voy a buscar una güera para que me enseñe inglés y así no te estés burlando de mí. Tú sí sabes inglés. Lo único es de que no lo practicas. O sea, no lo hablas. No hablas, pero sí sabes. Ahorita le dije, one, six, eight, you know, miss, mason, del carrer, son, de enfrentación. Ay, ay, ay. No, ya me quería ayudar. No, ya le había bajado la ventana en... No, we want an order. Y ya empezaba Noah. Nada más que quién sabe qué ordenaría el carro de enfrente. Es una persona, dos personas. No sé, no tengo idea. A ver, vamos a ver. Ustedes pueden ver, ahí se ve el carro. I want to get something good. Noah, ¿tú quieres algo rico? ¿Quién sabe qué ordenaron? Camila, ojalá que hayan ordenado cuatro, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta a ti, mi amor? Yo un café frappuccino. ¿Un caramel frappuccino? A ver qué ordenaron. No sé qué ordenaron, pero... Huele bien rico aquí a puro café. ¿Verdad? Ay, qué rico huele. Lástima, que creo que nada más va a ser una bebida. Ah, lo que yo alcance a ver. Estoy pensando que no vaya a venir el señor a decirme, Ay, ¿por qué estás haciendo eso? Me vaya a regañar. Entonces le dices, no te entendícesion. Ándale. ¿Verdad? Que no lo entiendes. Hola. Hola. A ver, va a ser 10.59 es lo que... Uy, ese se ve rico, mira. Bueno. Mi amor, mira, estamos de suerte. Camila y Noah. Parece que estamos de suerte. No, parece que Camila y Noah están de suerte. Vamos a estacionarnos aquí. Porque a ellos les tocó un Happy Meal y ahora les tocó este. Vean. Oye, pero qué raro porque el carro de enfrente yo vi que le dieron una bebida. Entonces me han dado la orden de otro carro, mi amor. Sí. Sube tu vidrio, mi amor. Este es un Strawberry Frappuccino. Eso es lo que Camila y Noah siempre ordenan. Siempre piden eso, Camila y Noah. El chiquito y luego la más grande. Y aquí primero el más grande. Dime, dime Noah, ¿cómo está? Pruébalo, güero. ¿Está bien? ¿Qué opina usted, güerito? ¿Está bien? Dele a tu hermana. Ahora dale, Camila. Vean a Carla ahí grabándola. A ver, Princess, ¿cómo está? Siempre rico. ¿Siempre rico? ¿Delicioso? Ya. Yo me busco muchísimo. Lo bueno es que venimos a Starfucks, ¿verdad? Ahora tú, mi amor, prueba el de café. Déjame poner aquí el amor. Ese se ve rico, ¿eh? A ver, ahí los acomodo, amigos. Dice un venti ice. ¿Sabe qué? Nunca hemos probado este tipo de bebida. No, nunca. Te voy a dar el honor. Tú pruébalo, güero. Sí, a ver. Tú pruébalo. Pero yo normalmente no tomo café. Pero pruébalo, mi amor. Acuérdate que te lo tienes que tomar. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Oh, está rico! Sabe como a café con agua de horchata. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Deja que los niños lo prueben. Deja que los niños lo... No, los niños lo quieren probar. A ver. Primero, no va. No sabe nada, nada a café. ¡Mmm! Es como agua de horchata. ¿Verdad que sí? Sabe como agua de horchata. No, no me sabe como eso. ¡Mmm! ¡Delicioso! No es del todo así, guau, pero está bien. Porque no sabe café, ¿no? Sí, no sabe. Tiene un sabor que no sé qué sea, mi amor. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡No me gusta! Es un venti iced chai tea latte. Es lo que dice. Amigos, ¿ustedes han probado este tipo de café? O no sé qué sea. Comenten ahí si lo han probado. Pero está rico. ¿No lo quieres hacer otra vez? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, no quiero probar ese. ¡Oh, ese! ¿No te gustó? No. No está tan bueno. Yo sí. A ver, yo quiero probar el de ustedes. O sea, está pasable, pero... Ahora yo voy a probar el de los niños, mi amor. A ver. ¡Mmm! Este sabe más rico. Este sabe al licuado de fresa. Y luego tiene arriba whipped cream. Lo más rico. A ver, vamos a destaparlo. Espérate. Sí, sí. ¡Vale! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Espérame, ¿qué dijiste? ¿Lo escucharon qué dijo? ¿Qué dijiste? Sí. ¿Qué dijiste? Y eso te lo enseña papi feo, ¿verdad? No estás diciendo eso, no a... A ver, ¡ah! No, yo también. Ahí va la Camila también. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo video. Espero que les haya gustado esto de que otra gente decidiera lo que nosotros comimos. Mi amor, ¿a ti te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó, nomás no me gustó ese Dr. Pepper. A mí, para mí estuvo bien. A mí me gustaron toda la comida. Ni los burritos tampoco. Tampoco. Pues nada, ¿te gustó a ti? Más o menos. Bueno, amigos, comenten si quieren que hagamos más videos de este tipo. Y si no lo han hecho, suscríbanse, por favor. Y aprietenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un video. Y ustedes, ustedes sean los primeros en verlo. También que lo compartan, por favor. No se los olviden. Algo muy importante, compártanlo, por favor. Nos vemos la próxima. Despídanse, Camila, y no vengan más. Despide el video, tu amor. Tú cierra la cámara. Nos vemos la próxima, amigos. Bye. Bye. Los Rami Orozco Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unitos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llega el culo de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regalanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco